¿Cómo está mi declaración patrimonial? Yo no manejé presupuesto, yo no manejé 6 mil millones de pesos en 3 años, ni endeudé al municipio, ni hice el negocio de la privatización del agua, entonces no tengo nada que ocultar y lo que quiera lo vemos, pero no hay ningún problema, hay transparencia en el manejo de mis recursos. Tengo lo que me he ganado a lo largo de mi vida y no hay ningún problema, lo puedo invitar a mi casa, vivo en Estrella del Sur, desde que llegué a Puebla ahí vivo y lo puedo invitar. Y pudiéramos hacer un recorrido en los medios de comunicación a la casa del señor del pan y a mi casa para que vean dónde quedó la bolita.